Buenos días, aquí en su programa Mujeres del 2000, seguimos con el proyecto de la semana pasada, pero antes quería mostrarles este forro para agenda que es muy útil porque usted lo puede, cuando termine el año, usted lo puede usar al año siguiente. Aquí usé un estilo un poco victoriano, muy bonito, para que usted tenga organizado toda su agenda, que es una agenda que usted la saca de su cartera y es algo que luce. Yo usé mariposas, usé este tipo de, ¿cómo se llama? De diseño de tres mariposas, ahora lo vamos a ver si nos da tiempo, pero usted puede poner lo que usted guste, puede poner flores, puede poner el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a dejar por acá para, ahora luego vamos a comenzar con esto. Las prensitas que hemos estado haciendo, que es basado, valga la redundancia, en una misma base, tenemos la mariposa en cuero crudo y la tenemos aquí laqueada y pintadita, para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad? Cómo se, cómo cambia, ¿verdad? Y que le pongamos un detalle así Costa Rica o el nombre de la persona, también se puede hacer, o la materia que le guste para los que están en el, para las que están en el colegio. Y este, es basado en cinco simples diseñitos, que es la flor, la mariposa, un corazón, que ahora lo vamos a ver, una hoja y lo que es el cuero, que es el cuero 3X, el grueso, aquí lo tienen. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es matar cantos, matamos los cantos, la semana pasada lo lijamos, ¿se acuerdan que lo lijamos? Entonces el mata cantos nos deja esta, esta orillita ya marcada. Sobre esa marquita nosotros podemos jugar con eso y podemos poner diferentes diseños de florcitas. podemos hacerlas así juntas o podemos dejar un espacio entre una y la otra, las podemos pintar, o sea, la cantidad de ideas que pueden ustedes desarrollar para hacer estas prensitas es infinita. Estábamos también con este diseñito, que es el mismo que acabamos, o sea, la misma base, la redondeamos un poquito más y esta queda un poquito más rústica y le pusimos las hojitas. Las hojitas las pusimos para que ustedes recuerden acá, lo que hicimos fue tres huequitos y metimos las hojitas que hay que pegarlas acá con cemento de contacto y quiero que vean cómo las pegamos para que queden bien, bien firmes. Hicimos huequitos con nuestro tenedor de tres dientes, de esta forma nos queda con movimiento, que es la idea que nosotros siempre buscamos, que haya dimensiones pero que quede agradable a la vista. Entonces este es el diseño de las hojitas. Ahora vamos a ver lo que es el diseño de la flor. Esta florcita que inclusive podemos hacerla y ponerle también aquí, yo le puse Costa Rica, lo podemos laquear también y esta va montada sobre dos huequitos, nada más, dos huequitos grandes. Y también se le puede poner un botón al centro, si ustedes gustan lo pueden decorar de esa forma y lo vamos a pegar bien, bien para que nuestra flor no se nos vaya a despegar. Vean que una flor está hecha cruzando la otra, no así, no montado, sino cruzadito para que sea agradable a la vista. Muy bien, ahora tenemos nuestra mariposita, que esta la hicimos por aparte, hacemos dos huequitos alargados y lo que hacemos es, para que ustedes lo puedan ver, metemos las alitas de nuestra mariposa por el huequito y lo vamos acomodando con paciencia, lo acomodamos y ya nos quedaron inclusive hasta las antenitas de la mariposa, que es el diseño que les enseñé, que ya traemos ya montado. Muy bien, también podemos pintarlo, entonces lo que podemos hacer es, tomamos la mariposa y con un poquito de acrílico podemos tomar en las orillitas o si usted gusta lo puede pintar todo, ¿verdad?, como usted lo quiera. Entonces lo que vamos a hacer es como jalarlo, a mí siempre me gusta que se vea que es cuero, ¿verdad?, porque va a parecer, si lo pintamos todo, pues se ve como si fuera una pieza que pegamos ahí, pero cada quien tiene su gusto, entonces aquí escogí un tono como verdoso, muy bonito. Después tenemos esta otra, esta otra que lo que hicimos fue aquí hacer huequitos alargados, hicimos la florcita por aparte y lo que hacemos es por el lado de atrás, lo montamos de manera que todos los pétalos queden liso por el mismo lado, entonces lo que hacemos es jalar, lo jalamos de esta forma, así, y una vez que lo tenemos bien ajustadito, tomamos la otra y empezamos viendo muy bien que vaya del mismo liso, del mismo ladito, así, y empezamos a jalarlo, muy bien, de esta forma. Una vez que ustedes tienen todos los pétalos ya afuera, entonces vamos a poner cemento de contacto en estas partes y vamos a acomodar los pétalos. En esta que ya traje terminada, pusimos una hojita extra, acá, la pueden acomodar, que queda muy bonito, y al palito le pusimos esta hojita que también se ve muy agradable. Los palitos pueden ser redondeados o puede ser aplasteados como este. Inclusive la semana pasada les decía que podemos usar los de sushi también. Bien, con una ceguetita nosotros vamos a cortar el palito y después nada más le ponemos la hojita, de esta forma. Bueno, esperando que les haya gustado el proyecto, aquí en su programa Mujeres del 2000, siga con nosotros. Gracias. Gracias.